Hola, ¿cómo están? Vamos a retomar la clase sobre la cuestión del estado moderno y el poder dinástico en la edad moderna. Revisemos entonces cuáles son los temas que ya abordamos y cuáles son los temas que vamos a abordar en la clase de hoy. Bien, en la unidad 1 hemos estudiado los problemas generales de la historia moderna y así observamos cómo uno de esos problemas era el estado moderno, que durante el siglo XX, la historiografía del siglo XX, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX y a partir de la obra de Max Weber, casi formó la producción historiográfica moderna occidental, con las características que nosotros hemos venido hablando, es decir, una historia teleológica, eurocéntrica y totalmente afirmada dentro de una mirada cuatripartita de la historia. Esta cuestión, como observamos en la clase anterior, comienza a tener profundos cuestionamientos y se cuestiona la idea de estado moderno, su existencia, al punto que, como dijimos, Bartolomé Clavero dice, bueno, hay que jubilar este concepto, se cuestiona su modernidad, se cuestiona el absolutismo, el ejercicio de poder absolutista, se cuestiona que exista como tal de estatalidad, y se van afirmando otras formas de mirar y de entender conceptualmente y teóricamente cómo se conforma lo político en la edad moderna. Y así así vamos a avanzar en la clase de hoy, por eso el tema que vamos a iniciar su abordaje es el de la unidad 2, el poder dinástico, monarquías y otras formas políticas en Europa y Asia, patronazgo, élite y redes de poder. Bien, vamos entonces a avanzar en este sentido y recordar que las monarquías son hoy en día una forma de gobierno también diferente a lo que eran en muchos casos, no en todos, en la edad moderna. Si observamos el mapa actual, a nivel este global, de los 193 países que tiene registrado la ONU, 43 de ellos son monarquías. Acá tenemos un mapa que nos ofrece una mirada sobre las monarquías en las diferentes partes del globo, incluido en nuestro territorio nacional, tenemos al territorio de las Islas Malvinas ocupado por una monarquía que es la del Reino Unido. Bien, lo que caracteriza entonces en esta época que nosotros estamos estudiando es el ejercicio del poder y la dominación de los territorios y de las poblaciones a partir de la configuración de poderes dinásticos. Cuando hablamos de dinastías, hablamos de un poder que se erige a partir del establecimiento de un linaje familiar, de una genealogía familiar. Acá vamos a trabajar con los aportes de un historiador que se llama Jeremy Rindam que ha publicado muchísimos libros y artículos sobre este tema. Concretamente nosotros hemos tomado algunos elementos de dos de sus libros, pero ustedes van a poder consultar sus otras producciones en Google Académico. Si nosotros observamos, ustedes ya vieron el video sobre Corea del Norte y si observamos la realidad, también la realidad argentina, vemos que en las élites siempre hay una tendencia a generar una dinastía, tanto en el poder político concreto del gobierno de un estado, como también podemos verlo en el caso nuestro, por ejemplo, en los gremios, que se establecen dinastías de gremialistas. Pienso concretamente en la familia Moyano, pienso también en la pretensión de establecer una dinastía y aparte de buscar la sucesión en los hijos, pienso en el caso de Cristina Fernández y la búsqueda concreta de que su hijo máximo sea también presidente de la República. Esta forma de organizarse el poder que es a través de dinastía, fue la forma más recurrente en la historia de la humanidad. Recién salimos de esta forma de organización en una parte del globo, a partir del proceso de los procesos revolucionarios, tanto sobre todo en América y en Francia, que dieron lugar a la formación de las repúblicas. Y acá hay cuestiones que diferenciar. La dinastía generalmente va a introducir, y más en la época previa a las revoluciones, va a introducir lo que es la jerarquía y la diferenciación social. Esto es por propia definición. Y de este modo se va a configurar un grupo de privilegiados, que es el de la nobleza, que es un grupo pequeño, y sobre el cual en la cúspide se destaca la realeza. En el caso, entonces, del mundo contemporáneo, la pretensión que mueve al funcionamiento de las repúblicas es esta pretensión de que todos somos iguales, de que no existen privilegios, que no existen los privilegios de sangre. Esto, por ejemplo, lo establece nuestra propia Constitución, y que todos somos iguales ante la ley. En el caso de nuestra Constitución, tampoco acepta los títulos nobiliarios. Entonces, es muy interesante destacar el estudio de la conformación y el ejercicio de estos poderes dinásticos de los siglos XVI al XVIII, porque de esa manera también podemos valorar y entender el esfuerzo que significa un gobierno de tipo republicano y democrático. ¿Cuándo comienza a darse este cambio de mirada frente a cómo se venía estudiando y cómo empezamos paulatinamente a revisar eso estudiado y a mirar de otra manera el ejercicio de lo político en la Edad Moderna? Si nosotros queremos aventurar algunos momentos de la historiografía, obviamente el primer momento en la historiografía occidental va a ser en 1980, cuando asistimos a ese gran rejebrajamiento de las formas de conocer en la historiografía y en las ciencias sociales, que en el caso del estudio de las monarquías europeas, comienzan primero ya a revisar esto que veíamos en la clase anterior y planteábamos desde la historiografía del derecho, se comienza a revisar la existencia de un Estado moderno, se comienza a atender a otras formas de entender el funcionamiento del poder en la época, muchos estudios van a centrarse en el papel que tienen las Cortes, o sea, van a proliferar en las últimas dos décadas del siglo XX y de los estudios sobre las Cortes, por ejemplo, la del Valois, la de Burgos, la de los Samburgos, y estos estudios se van a expandir también hacia otros espacios fuera del espacio europeo, y esto ya va a ser a partir del 2000, que comienzan a estudiarse con mayor profundidad las dinastías otomanas, la dinastía mogol, la dinastía zafávida, las dinastías chinas, ya sea de la dinastía Ming o de la dinastía Qing, el pasado dinástico también japonés, con su validad de los shugunatos y el emperador. Estos trabajos que hoy permiten una serie de abordajes que nos obligan a salir de la mirada lineal teleológica y aparte también nos obligan a un trabajo comparativo donde podemos observar algunas generalidades y también podemos detenernos en los detalles. Bien, avancemos entonces a la edad moderna. ¿Qué es lo que cambia? Cuando nosotros miramos y decimos, bueno, en este largo pasado humano, lo que observamos fueron poderes dinásticos. Estos poderes dinásticos asentaron profundamente las ideas de jerarquía y diferenciación en la sociedad por definición. Esto es así. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué cambia en la edad moderna? La edad moderna lo que trae, ya lo podemos observar a partir del siglo XIII, pero podemos decir que con la conquista de América, la posibilidad de la apropiación de las minas de plata americanas, se va a dar una fase de contacto global sin precedentes que cada vez va a ser más denso y el poder dinástico europeo va a alcanzar su cúspide y esplendor y va a comenzar a extender sus redes e influencias a otros espacios. Y junto con ese poder dinástico europeo de las monarquías europeas que alcanzan su esplendor, vamos a ver también alcanzar el esplendor de otras dinastías, como va a ser, por ejemplo, las del Imperio Otomano o la de las... el Tokati o en el caso del Imperio Chino, la ciudad prohibida. De este modo, esto es lo que vemos a partir de la Edad Moderna. Este contacto global donde el poder dinástico se afirma y se caracteriza y va acompañado de un esplendor cortesano. Establecidas las dinastías, vamos a ver que lo que se va a plantear es justamente cómo se dan las formas de sucesión y cómo... qué van a caracterizar a cada uno. Podemos decir que hay una aceptación general en estas dinastías, incluida... también podemos pensar en los incas y en los aztecas, como que... la idea de que el gobierno dinástico es el poder deseable y es un poder dado por Dios, por el Dios que... cualquier Dios, pero finalmente Dios. La idea es cómo una vez que se configura la dinastía hay que mantenerla y de esta manera van a ir estableciéndose las formas de descendencia y las formas de reproducción y de sucesión de las dinastías. Acá van a ser diferentes las salidas y las estrategias si nosotros tomamos algunas comparaciones con diferentes partes del globo. Por ejemplo, en el caso europeo, ya a partir del siglo XI al siglo XII, lo que vamos a ver es que la Iglesia va a influir notablemente tanto así, digamos, que el monarca es el representante de Dios en la tierra y la Iglesia va a imponer el establecimiento del matrimonio monogámico. En este caso, en Europa, lo que vamos a ver es que el poder dinástico va a depender de los vaivenes demográficos, porque con un matrimonio monogámico y más en esta época, el número de sucesores se va a reducir notablemente. Incluso vamos a tener casos donde el número de sucesores no va a poder, no va a haber sucesores. Van a entrar también en el papel del juego cortesano los bastardos que van a tener bastante influencia y el matrimonio va a ser la estrategia, la herramienta, ya sea para cerrar o para abrir conflictos. Va a ser tan estrecha la relación en estas familias dinásticas europeas que podemos decir que incluso hasta el día de hoy que la realeza europea se trata de una interrelación de familias que va a compartir todo un portafolio de los derechos de sucesión que muchas veces van a traer con los enfrentamientos dinásticos y la sucesión entonces se va a convertir en un conflicto internacional que incluso va a afectar a los territorios dominados por estas monarquías europeas fuera del espacio del propio continente. En el caso de África lo que se va a extender son, y esto es hasta el día de hoy, las uniones poligámicas. Y acá el harem es la base de las políticas de alianzas de alianzas porque las mujeres son justamente el término del intercambio de esas alianzas. En el caso de Asia también lo que va a prevalecer son las uniones poligámicas. las reinas y las emperatrices van a estar en la cúspide del harem y son las representantes de estas alianzas que vemos también en el caso africano. Las hijas no van a tener los derechos de sucesión pero sí van a tener van a participar hijas y hermanas del monarca ya puede ser podemos hablar del can del ya van a tener participación activa en la política de alianzas. ¿Qué es lo que cambia en una unión poligámica es que el número de oferentes para la sucesión es más amplio y también los conflictos pueden ser mucho más intensos y mucho más intensos y violentos la manera también de resolverlo visto desde este lugar obviamente. Fíjense por ejemplo que en la China de Ming en la China de Ming entre 1368 y 1644 la China de la dinastía Ming vamos a ver que hay un hay un intento de ante estos múltiples oferentes cerrarles el acceso y para esto no se les permite ni entrar al servicio civil ingresar al gobierno ni tampoco se les permite residir en la ciudad prohibida sino que tienen que residir en las provincias de ese modo se mantiene alejado y controlado a los posibles sucesores. en el caso de la dinastía Qing que se extiende de 1644 a 1912 vamos a ver que se hace permite que entren a Beijing y entren al gobierno de Beijing pero bajo una estricta supervisión en caso de que se observe algún tipo de avanzada lo que se el mecanismo que se toma o la medida que se toma es directamente la degradación en el imperio chino los derechos de sucesión van a estar restringidos a los hijos del emperador gobernante los demás príncipes que podían llegar a ser como dijimos en el marco de un harem una cantidad asombrosa van a estar muy limitados en sus acciones bien veamos que los tres imperios que tenemos en Asia que son de los otomanos de los afávidas y los mogoles el poder del soberano es una cualidad que está compartida por el clan ningún varón de estos imperios va a estar excluido de la sucesión y muchas veces en esa sucesión van a participar voces de diferentes extracción por ejemplo puede estar el consejo de ancianos incluido en el caso por ejemplo del imperio otomano la voz de la reina madre es muy importante y el hecho de la preferencia por el primogénito va a generar también una fórmula muy pero muy volátil que para esta ante tantos ante tantos oferentes vamos a ver que se va a llegar a diferentes soluciones de su eliminación en el caso por ejemplo de los safávidas el cha le ocasionaba a los posibles contrincantes una lesión de ceguera y esta lesión era irreconciliable con el gobierno del soberano los príncipes mogoles por ejemplo antes de la muerte del padre ya se preparaban para las batallas entre ellos y el que se hacía del trono era justamente el vencedor en el caso del imperio otomano se planteó una realidad semejante y se estableció directamente el fratricidio entre los siglos 15 y 16 es decir que los hermanos que gobernaban las provincias eran asesinados en la lucha esta de la sucesión al trono y podían ser asesinados inclusive ya establecido el nuevo sultán por ejemplo en la época de Suleyman en 1553 1561 él llegó incluso a hacer ejecutar a varios de sus hijos para impedir que existan oferentes en la sucesión o oferentes a su propia dinastía a su propio rol en la dinastía Mehmet por ejemplo tercero en 1595 ordenó asesinar a 19 de sus hermanos y no solamente a los hermanos sino a las concubinas embarazadas que podían engendrar hijos que tuvieran derecho de acceso al trono en el siglo 17 la práctica va a cambiar en estos diferentes imperios los príncipes ya no van a ser ejecutados pero van a tener que aceptar limitaciones muy severas como ese por ejemplo pueden ser una supervisión muy profunda del centro del poder o por ejemplo la prohibición de engendrar hijos las batallas de sucesión tanto en diferentes dinastías se van a convertir en terrenos sangrientos y muchas veces impredecibles la violencia se van a extender y también se van a afirmar todas las que son las facciones las facciones palaciegas donde el harem va a tener un papel muy importante en la contienda bien entonces el problema de la sucesión es todo un tema en la época y vamos a observar también el tema por ejemplo para solucionar el problema de la sucesión se va a extender lo que es la primogenitura es decir que va a heredar el trono el varón este que es el primogénito del matrimonio del matrimonio real también va a haber casos batrilinales es decir que va a poder heredar el trono la herencia del trono se va a establecer a través de la descendencia femenina y en algunos casos vamos a ver que y esto lo van a revisar ustedes vamos a tener el ascenso al trono en determinadas monarquías de reinas obviamente féminas esto también va a entrar en la discusión y en el caso de la nobleza va a tomar estos elementos de la monarquía y también por una cuestión de concentrar el poder de concentrar el patrimonio también se va a ir estableciendo la primogenitura o mayorazgo incluido la cuestión esta de no poder partirse la propiedad justamente para evitar la dispersión o su dispersión dentro del campo de la historiografía conocemos muchísimo más por las razones que ya sabemos las monarquías europeas en el caso de las monarquías del continente europeo vamos a ver que los reyes van a formar parte de una comunidad cristiana y que tienen que compartir el poder con estructuras y liderazgos esclesiásticos que van a tener una poderosa influencia y justamente vamos a observar en el periodo que nosotros estamos estudiando una profunda crítica a este estado de situación por una serie de monarquías más alejadas espacialmente de Roma que van a poner límite a la supremacía papal de este modo vamos a ver que los gobernantes muchos de ellos ya van a escapar a la jerarquía del papa y a la jerarquía del emperador que era lo que había caracterizado al periodo anterior que es lo que estos estos reyes que son considerados parte de una comunidad cristiana y representantes de los dios en la tierra van a generar un conjunto de rituales pero también un relato donde este rasgo sacralidad va a tomar forma por ejemplo el famoso toque real se pensaba se decía que con la coronación y la unción como reyes los los súbditos podían curarse de sus enfermedades tocándolos y esta fue una práctica que se extendió en diferentes lugares y en diferentes tiempos por ejemplo lo vemos en el caso inglés cuando se restaura la monarquía en 1660 100.000 personas acuden en masa a ser tocados por Carlos II en el caso francés por ejemplo en 1754 vamos a ver que también el rey francés va inmediatamente de su unción va a tocar a miles de personas que llegan a la ciudad de Reims por reclamo de este toque real justamente la realeza lo que define la realeza es esta aprobación divina y este hecho mismo lo emparenta con estos rasgos sobre humanos y esto está establecido inclusive por las mismas escrituras por ejemplo Pablo se dice que todos están que todos estén sujetos a las autoridades gobernantes porque no hay autoridad excepto la que Dios ha establecido las autoridades que existen han sido establecidas por Dios en consecuencia quien se revela contra la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido y quien lo haga traerá juicio sobre sí mismo bien esto muestra muy claro el respaldo desde la escritura hacia esta idea de que Dios perdón de que el monarca es el representante de Dios en la en la tierra ¿no? y de este modo los súbditos tienen que acatar las órdenes y también pagar los impuestos y rendirle los honores necesarios bien esta idea de una monarquía sagrada también se va a observar en en el mundo de Asia y en el mundo musulmán los sultanes van a ser considerados la sombra de Dios sobre la tierra con quien todas las criaturas van a buscar este refugio dice un verso el mundo es un jardín cuya valla es la dinastía la dinastía es una autoridad a través de la cual se da vida al comportamiento correcto el comportamiento adecuado es una política dirigida por el gobernante el gobernante es una institución apoyada por los soldados los soldados son ayudantes que se mantienen con dinero el dinero es el sustento reunido por los sujetos los súbditos son servidores protegidos por la justicia la justicia es algo familiar armonioso y a través de ella el mundo persiste el mundo es un jardín bien de este modo entonces vemos como las características que tienen entonces estas dinastías durante generales durante la edad moderna ustedes van a tener que profundizar algunos rasgos y aparte trabajar con ejemplos específicos pero lo que nos interesa a nosotros es más que nada entender lo que significa el funcionamiento y la dinámica del poder dinástico entonces la dinastía es una extensión del parentesco y Duyndam nos propone entender cuatro dimensiones de la dinastía la del centro es el papel que tiene justamente quien gobierna y está en la cúspide de la dinastía una segunda dimensión que es la reproducción y la sucesión de la dinastía una tercera la de la corte los espacios de la corte y también los equilibrios necesarios que se deben lograr o que se quieren concretar y finalmente la última dimensión es el reino que tiene que ver con este dominio extendido a través de las conexiones e interacciones fíjense que de este modo acá si nosotros miramos de esta mirada multidimensional de la dinastía lo que queda totalmente ya borrado es la idea de un estado homogéneo con fronteras delimitadas y el ejercicio del poder homogéneo sobre un territorio y su población la corte es el espacio va a ser definida de diferentes modos pero podemos decir que es un espacio cerrado que es el círculo social del gobernante que hace referencia tanto a la morada como al séquito de parientes al consorte a los guardias a los domésticos a todos los asesores a los proveedores todo eso es el mundo de la corte pero el mundo de la corte también representa soberanía y gobierno inclusive cuando uno habla de cortes se entiende también un lugar específico Madrid es corte también podemos hablar en el caso de el imperio otomano se referían a la sublime puerta en el caso de Francia a Versalles que justamente es este ámbito donde toma espacio este mundo del poder que es la corte todo esto va acompañado de cada príncipe monarca tiene sus éxitos cada monarquía tiene un ritual con ocasiones festivas solemne donde la corte se congrega las cortes pueden estar fijas en un lugar o pueden trasladarse los reyes europeos van a celebrar la van a celebrar la corte y van a reunir a los grandes del reino justamente las festividades tanto festividades que pueden ser que son religiosas como caballeresca vamos a ver que en determinados puntos del calendario los miembros de la corte podía expandirse los miembros del número y en otros momentos también podía reducirse bien vamos a ver que hoy también cuando hablamos del término corte nos hace pensar al concepto o al término de tribunal los gobernantes se van a enorgullecer incluso van a ejercer su papel de jueces supremos y la idea es en ese papel escuchar a los sujetos corregir a los errores castigar a los malhechores aunque obviamente esto es en el en el en el discurso y así se va a desarrollar una asociación muy poderosa entre la corte y la práctica de justicia asociación que va a quedar para nosotros hasta el día de hoy inclusive nosotros hoy en día nuestro máximo tribunal de justicia le llamamos la corte suprema avancemos entonces hacia algunas otras características de de la de la de la del poder dinástico y acá voy a tomar algunos apartados del texto de un historiador argentino que en realidad es un abogado que se doctora en España cuyo texto nosotros hemos leído se llama Alejandro Agüero es muy importante que ustedes avancen sobre la propuesta que tenemos de Alejandro Agüero porque no solamente podemos pensar el mundo europeo sino también sus aportes nos permiten pensar el proceso en nuestro territorio y de Agüero he tomado algunas cuestiones para profundizar ya lo que nos planteaba Barriga lo que tenemos es el estado moderno es una operación ideológica de un momento de la historiografía lo que hay en realidad es una cultura jurisdiccional ¿no? ¿qué se entiende entonces por cultura jurisdiccional un modo de organización y gestión del poder que verifica escasas variantes en los espacios político europeos desde la baja edad media hasta el siglo XVIII del siglo XIII al siglo XVIII fíjense que si analizamos desde esta mirada o desde esta dimensión vamos a ver que la periodización va a variar ¿qué cosas nosotros tenemos que tener en cuenta? primero que el mundo es entendido como un mundo trascendente la sociedad del antiguo régimen designa a la cultura un carácter trascendente y al orden social el centro es Dios hay una concepción corporativa de la sociedad y esto supone la idea de la preeminencia a diferencia de nuestro mundo actual la preeminencia de la comunidad sobre los individuos la primacía de la religión la religión no solamente como discurso del saber sino como disciplina social y también como un discurso al que nadie puede escapar y el papel de los hombres justamente está dado por la religión que es la que le pone la flecha que es la flecha de la salvación vamos a ver entonces que tanto tanto el monarca como los miembros de la realeza y de la corte siempre van a reconocer la existencia del clero y la ley sagrada el desafío quizás más difícil es justamente el mandato divino que se asigna a sí misma la realeza en muchos casos se va a dar la asociación de monarca al sol o a dios por ejemplo el caso de Luis XIV inclusive esto se llega en las representaciones teatrales también esto lo vamos a observar con Isabel I en todo África también se va a extender la idea de que el gobernante por sus características divinas influye en todo en la salud en la fertilidad y justamente a mayor carácter envergadura moral de los reyes mejor van a ser la cosecha el clima y bienestar de la gente lo mismo van a vamos a ver en Asia ¿no? los gobernantes tanto otomanos mongoles se van a considerar señores de la conjunción auspiciosa o en el caso del Japón descendientes directos de la diosa Sol Armaterasu esto es una constante y una característica central del poder dinástico de la época con mayor claridad tenemos hoy en día esta propuesta de entender el funcionamiento de la ciudad de la época en una cultura jurisdiccional como una herramienta más clara tanto herramienta metodológica como herramienta conceptual más clara que propone la nueva historiografía bien esta nueva historiografía va a modificar muchísimo lo que sabemos y entendemos como funcionamiento de la monarquía hispánica y acá esto ya nos nos pone en un lugar a los territorios americanos que fueron parte de la monarquía hispánica y fueron parte del centro económico de la monarquía de esta monarquía y acá un poco voy a tomar el artículo de un que está muy pero muy interesante ustedes lo tienen en la bibliografía el artículo esperen que me acuerde el nombre del autor no me quiero ir a la filmina se llama Martínez el apellido de él es Martínez Aznal ¿no? pueden leer el trabajo de Martínez para que vean cómo va cambiando esta forma de entender el funcionamiento de la monarquía hispánica y en parte también esto se complementa con partes del trabajo que yo escribí que ustedes tenían que leer a partir de la clase anterior y también pueden leer otro trabajo escrito por mí que se llama América de Colonia Reino y de Periferia Centro un poco toma estos nuevos impulsos y se tematizan estos nuevos impulsos historiográficos en el caso concreto americano bien ¿qué es lo que nos dice Martínez Aznal? él va a hacer en este artículo que donde se dedica a estudiar Navarra en tiempos de Cervantes y los debates en torno a la configuración de la monarquía hispánica va mostrando cómo se va dando ese cambio a la hora de entender la dinámica de funcionamiento lo primero que nos hace es llevarnos a los trabajos de John Elliot recuerden que John Elliot nos propone la idea de que estas monarquías son monarquías compuestas y esto ya como habíamos visto en la clase anterior ustedes lo pueden leer en el trabajo que yo escribí esto ya socava totalmente la convicción de que estamos ante estados o con atributos obviamente de estatalidad en esta etapa ¿no? este este planteo de Elliot va a ser muy pero muy influyente a la hora de entender este las la monarquía la monarquía hispánica ¿no? entonces ¿por qué? fíjense que lo que vamos a ver que por un lado vamos a tener un proceso de reinos que se van agregando que se van agregando mediante el matrimonio o este mediante la conquista estos reinos van a poder mantener o conservar la propia costumbre las propias lenguas en muchos casos el rey va a tener una relación muy profusa con estas élites este locales y se va y le va a ofrecer este compensaciones ¿no? se va estructurando de este modo una un pactismo que se va reflejando en una expresión que es doy para que después este des para Gil para Gil Pujol Francisco Xavier Gil Pujol esto va mucho más que la unión de los reinos y señoríos bajo una misma corona sino que se esperaba de todo esto una serie de vínculos que debían darle nueva cohesión a la dinastía ¿no? la dinastía debía cohesionarse tanto a nivel familiar a nivel de religión y también de fidelidad de obediencia de gracia y de beneficios ¿no? Arrieta también trabaja en la línea John Arrieta Alberti también va a trabajar en esta línea de las monarquías compuestas y va a plantear en este caso que las monarquías compuestas no eran una simple sumatoria de 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 reinos sino que se trataban de reinos dotados de plena suficiencia normativa e institucional relacionados entre sí con y con los órganos centrales de la monarquía ¿no? pero también a la par que plantea esto dice bueno es improcedente pensar en la formación de una comunidad políticamente organizada en la época ¿no? siempre estamos hablando del siglo dieciséis y diecisiete vamos a observar también en el caso de Fernández Albadejo Alba Dalejo Alba Ladejo ¿quién va a acuñar? Alba Ladejo acá Alba Ladejo está mal escrito bien ¿quién va a acuñar el término de monarquía católica para definir la estructura de la monarquía hispánica ¿y por qué? porque ya en este caso ya estamos también que después vamos a trabajar cuando trabajemos reforma ya está muy claro la temática por la dimensión confeccional de estas monarquías entonces va a plantear que la religión la fe es aglutinante ¿no? de todos los reinos de la monarquía ¿no? que pueden tener costumbres diferentes inclusive regímenes jurídicos diferentes Alba Ladejo plantea que de esta manera se construye un imperio y la base para lograr la universalización y la homogenización ¿no? el monarca se instituye como la cabeza de la cristandad que somete a los herejes y garantiza la seguridad de los dominios José Martínez Millán y el grupo del IULSE van a ir más allá y van a plantear que a partir de la llegada de Carlos V al trono se va a producir un intento de universalización de Europa ¿no? con la monarquía hispánica justamente bajo la figura del emperador y sin contar con la otra gran autoridad que va a ser el papado de esta manera se van a ir afirmando estas ideas universalistas que se van a se van a plantear en un proyecto de monarquía de monarquía universal que se va a ver consolidado durante Carlos V de luego durante el reinado de su hijo Felipe II y de manera muy evidente se va a ver sobre todo desgranarse el proyecto con Felipe IV donde para Millán debemos volver plantearnos el concepto de monarquía católica donde hay una monarquía legada definitivamente a la autoridad del sumo pontífice para Millán la evidencia de esto es la proliferación de las órdenes descalzas que van a depender directamente de Roma entonces fíjense cómo vamos cambiando la manera de entender y Millán también nos va a proponer como metodología de estudio lo que es el sistema de cortes después tenemos las propuestas de Jardín Herzog Ruy Bañez Sabatini que acuñan el término siguiendo a Tamar Herzog de monarquías católicas y creo que es Tamara Herzog déjenme que chequee no Tamar Herzog y es historiadora bien en el caso en el caso de estos estudiosos ellos van a acuñar el concepto para referirse a estas monarquías tanto a la portuguesa como a la española como monarquías policéntricas ¿no? ¿por qué? porque permiten la existencia de varios focos interconectados tanto en el centro político como entre sí mismos ¿no? y multiterritoriales esta situación de varios centros ¿no? va a hacer que la monarquía sea una estructura móvil y débil ya que la unidad interna va a depender de la lealtad al rey y de la religión ¿no? pero sobre todo de las ingentes oportunidades de ascenso social económico y cultural que podía significar la integración a la monarquía y de sus beneficios a escala imperial ¿no? bien esto entonces sería ustedes van a leer este artículo y aparte vamos a revisar algunos planteos que vemos en los manuales de esta manera vamos a tener entonces son nuevas ideas de formas de entender el funcionamiento de la monarquía hispánica y esto incide directamente en los estudios de nuestro espacio ¿no? en Argentina también los historiadores las historiadoras argentinas se debaten sobre estas líneas ¿no? yo por ahí en mi caso pienso que muchas veces el funcionamiento es policéntrico pero también observamos la dinámica cortesana de redes de patronazgos establecidas desde la cabeza de la monarquía en estos territorios ¿no? es que ambos esto es justamente para discutir y seguir estudiando bien espero que esta clase nos haya servido sobre todo uno para entender una característica de lo político en la edad moderna pero también para poder valorar lo que es la democracia y lo que es la república y en tiempos contemporáneos que nosotros enseñamos en las aulas que ustedes también por lo menos esta es mi idea que podamos que valorar lo que es la democracia lo que es la república y estar atentos a cualquier pretensión de establecer un poder dinástico en el ámbito que fuere inclusive en el ámbito de nuestra propia universidad muchísimas gracias espero que la clase les haya sido les haya gustado la bibliografía que utilicé es la siguiente a ver si puedo pasar la filmina ustedes van a tener la oportunidad de trabajar con estos textos si quieren o con otros que ustedes consulten en google el académico yo trabajé acá con estos dos trabajos de Geroen Windham también con este artículo de Alejandro Agüero la última filmina estuvo que ver con la propuesta de Rubén Martínez Arnal nuevamente gracias y nos vemos en la próxima clase chau